Bienvenidos a un nuevo Letén Vivo aquí en latercera.com y pulso.cl. Los invito a dejar sus comentarios y opiniones usando nuestro hashtag a través de las redes sociales de Twitter y Facebook. En esta oportunidad vamos a ahondar en la mesa hídrica convocada por el presidente Piñeras algunos días atrás y para ahondar en este tema estamos junto al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Ministro, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Bueno, primero preguntarle para la gente que nos está viendo y que quizás no sabe de qué se trata esta mesa hídrica, que nos cuente cuál es el propósito que tiene esta mesa transversal para tratar este problema que ha sido calificado como una de las sequías más graves del último tiempo y quizás de la historia. Bueno, precisamente se trata de eso, se trata de cómo enfrentamos esta sequía no solamente en materia de lo que este año, que es particularmente profunda y dura, el presidente ha hablado de un terremoto silencioso y tiene esas características porque está dañando a mucha gente y muchas actividades económicas. Sino que también enfrentar lo que es el cambio climático, lo que creo que lo único bueno que puede traer esta sequía es que nos demos cuenta que esto es un cambio que viene hace mucho tiempo, por supuesto no con la profundidad de este año, pero si uno mira hacia atrás, todas las décadas el promedio de lluvia, cauces de los ríos, capacidad de usar de los embalses, en fin, todo va bajando y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos que hacia adelante lo más probable que va a pasar eso. De hecho, todos los estudios muestran que la zona centro-norte y centro-sur de Chile va a seguir siendo afectada por continuar con la reducción en la pibometría, subida de temperatura y por lo tanto tenemos que decir, bueno, tenemos que ahora hacer el cambio para vivir con otro nivel de agua y esto es súper importante tener el diagnóstico correcto, ¿no? El diagnóstico correcto no es que no haya agua, hay agua, hay agua en todos los lugares de Chile, hay lugares del mundo y de Chile que tienen mucho menos agua que la que hoy día tiene, por ejemplo, Santiago o Valparaíso o la región de O'Higgins, pero son lugares donde están acostumbrados a vivir con ese nivel de agua, tienen las obras para poder tener todas sus actividades funcionando, tener todo el agua que se necesita para la actividad humana en todas sus formas y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer las obras necesarias, tenemos que ir a buscar el agua en lugares diferentes, cuidarla, embalsarla, limpiarla, rebusarla, en fin. Y un plan, me imagino, también a largo plazo. Exactamente. Porque el presidente también hablaba, ¿cierto?, el día que se presentó esta mesa transversal, decía que va a haber plazo y habló también de, si no me equivoco, 60 días para un primer informe. Bueno, mire, todo esto como siempre hay que hacerlo con un sentido de urgencia, hay que ir a lo profundo, pero también se necesitan tener resultados rápidos, pero en todo caso la mirada de la mesa no es tanto resolver la emergencia, para eso el presidente ha creado, digamos, una mesa de ministros que me toca presidir, en que hay seis ministerios donde están todas las instituciones del Estado que están en esta materia y estamos trabajando con cada una de las personas y comunidades que tienen problemas, pero lo importante, insisto, en esta otra mesa transversal, con gente de todos los sectores políticos, cómo podemos hacer una política nacional, hídrica, de largo plazo, cómo podemos tener una planificación de lo que tenemos que hacer en materia de infraestructura y sobre todo cómo podemos tener algunos principios básicos de acuerdo que iluminen las distintas legislaciones que hacen posible lo anterior. O sea, tal como dice usted, esto es pensando ya a futuro y no solamente en resolver la emergencia a lo inmediato, ¿no? Partir desde ahora haciendo el cambio de lo que se conoce como la adaptación. Tenemos que adaptarnos a un cambio climático que está afectando a la mayor parte de Chile y que llegó para quedarse. Y que llegó para quedarse. Ahora, en cuanto a las críticas, vamos a partir con algunas, por ejemplo, desde la UDI, ¿cierto? Una carta que enviaron diputados oficialistas al presidente, donde le plantean, ¿cierto?, su disgusto con respecto a esta mesa y dicen nos sentimos excluidos. ¿Cómo se responde también? Bueno, mire, yo creo que en esto aquí no hay nadie que esté excluido, al contrario, lo que quisiéramos es que todos participen. No podemos escogerlos a todos para estar sentados en la mesa, pero sí, estoy seguro, la mesa va a convocar a muchas personas a conocer sus opiniones, ya sea sobre distintas tecnologías, distintas formas de enfrentar el problema o la realidad de regiones particulares y la opinión, por supuesto, de legisladores como las dos o tres personas que aparezcan, digamos, en esta materia que tienen mucho interés y además con mucha razón porque sus regiones han sido y están siendo muy afectadas. También hay científicos que me han llamado para decirme, oye, yo quiero participar, quiero dar mi opinión. Y claro, la gente cree que porque no está en la mesa en la cosa permanente no va a poder dar su opinión, al contrario. O sea, pueden participar más gente. Vamos a tener las puertas abiertas para que todas las personas puedan dar su opinión y podamos usar las mejores ideas, eso es de eso a lo que se trata. Ministro, pero ¿qué le parece que, por ejemplo, diputados UDI condicionen o puedan condicionar el presupuesto, apoyar el presupuesto presentado por el presidente tras sentirse excluidos de esta mesa? Bueno, yo de verdad lo interpreto de una manera distinta. Yo creo que ellos están preocupados de los adultos mayores, de otras cosas, y por lo tanto, digamos, ponen mucha fuerza sobre eso. Esto siempre pasa cuando se discute el presupuesto. Hay muchos problemas que hay que resolver, los recursos son siempre limitados. Así que estoy seguro que vamos a poder llegar a un muy buen acuerdo. Yo creo que una de las cosas magníficas que ha tenido el gobierno durante estos 18 meses es una coalición que ha tenido una lealtad extraordinaria con el gobierno. Uno de repente se queda conversando de lo que dijo Pedro, Juan, o lo que pasó ayer, hoy día. Si usted ve, digamos, es todo este periodo que ya lleva el gobierno, que ya llevamos un año y medio, el apoyo al gobierno de su coalición ha sido total. ¿Pero qué pasa con estas críticas que vienen desde dentro, digamos, desde el oficialismo? Se lo pregunto a propósito de la mesa y también lo que ha sucedido, por ejemplo, con el tema de la reforma tributaria, donde también vimos a un grupo de senadores pidiendo al gobierno abrirse a la posibilidad de negociar la integración. ¿Qué pasa con esas críticas? Yo personalmente creo que en ambas partes, en el caso de la mesa, yo creo que lo que más ha recibido son elogios. Yo diría, quizás, si se le puede llamar crítica, sí, oiga, esto lo deberíamos haber hecho antes, ¿no? Esto deberíamos haberlo enfrentado antes. Y claro, ¿quién iba a pensar que esto que veíamos, que venía un año malo, un año bueno, en realidad había una tendencia y todo lo que se decía que iba a suceder ha sucedido y que nos iba a impactar tan fuerte a Chile, porque esto eran comentarios sobre el mundo? Así que yo diría que en general más bien es interés de participar. Ahora, Greenpeace, por ejemplo, también hizo una crítica a esta mesa y dice que afirman que solo se va a escuchar la voz de los empresarios. Bueno, un poco lo mismo que señalaba antes, digamos, nosotros nos interesa enormemente la opinión de las ONG y de las personas que tienen interés en el medio ambiente, es un factor importante en esta materia. Este es el principal efecto del cambio climático que está, no es el único, no es el único, pero el principal que nos está afectando el cambio climático es esta escasez hídrica y por lo tanto sus opiniones son muy bien recibidas. De hecho, hay gente en la mesa que están precisamente en esa línea, como el senador Girardi, como es el ministro Andrés Kupf de Ciencia y Tecnología, y por supuesto ya le hemos pedido a algunos científicos que estén, digamos, el día lunes, precisamente dando a conocer sus opiniones en la mesa. Así que aquí va a haber una participación muy amplia. Yo creo que es importante que la gente, siempre antes de dar opiniones, tiene que conocer, mirar, saber de qué se trata. Y aquí lo que se trata es ser lo más abierto posible, tener todos los aspectos del problema, pensar cuál es la mejor forma en la que Chile puede resolver esto. Esto no tiene color político, no hay una manera de resolverlo de izquierda o derecha. Así que pienso que vamos a tener un muy buen camino hacia adelante. El senador Pizarro, también a propósito de los plazos, del tema hídrico que está afectando al país, dice que es tardío el actuar de la moneda. Bueno, lo que le mencionaba, básicamente aquí más que críticas, digamos, lo que hay es decir que deberían haberlo hecho antes. Bueno, sí, siempre se podría haber hecho antes y por eso le decía yo que quizás lo único bueno que tiene esta sequía tan profunda es que nos hace mirarnos como país. Yo no digo ni siquiera como gobierno, ni como, digamos, ministro o presidente, sino que como país y decir, ¿sabes qué más? Enfrentemos esto porque esto parece que llegó para quedarse. Entonces, usemos esta energía de esta preocupación de todo el mundo respecto de este tema para en conjunto juntémonos y resolvamos esto. Yo diría, si hubiéramos llamado a una mesa del agua hace un tiempo atrás, probablemente no habría habido, digamos, tanto interés por participar como el que comentábamos recién. Hoy día se ha tomado la agenda porque la gente ve que esto es un tema verdadero, serio y creo que es lo único que la sequía nos puede ayudar y creo que no podemos dejar pasar la oportunidad de enfrentar esto y convertir esto en una oportunidad, como todas las crisis. Ministro, ya que usted ha hablado de oportunidad, también me gustaría preguntarle a propósito de este tema hídrico, probablemente sea uno de los temas que se aborde, ¿cierto? En la COP25 que tenemos a fines de este año aquí en nuestro país. ¿Cuál cree usted que puede ser finalmente la oportunidad para Chile, teniendo en consideración que vamos a tener este evento que va a tener probablemente los ojos del mundo puestos en nuestro país? Bueno, yo creo que Chile va a estar en los ojos del mundo, ya está, ¿no? Desde la vez que estuvo el presidente ahora en Naciones Unidas, precisamente en las reuniones sobre esto, ya fue una de las personas y uno de los líderes centrales en esta materia. La gente, bueno, como usted sabe, yo fui canciller cuatro años durante todo el gobierno anterior. Lo que ha pasado en materia internacional en Chile en los últimos meses es una cosa inédita, tener un presidente que está en el G20 en Japón, que participa en el G7, las siete potencias más importantes del mundo, invitado por el presidente de Francia, que luego está en Nueva York, digamos, en esta cumbre del clima, que vamos a tener aquí una cumbre de APEC con los presidentes de los principales países del Asia-Pacífico, que vamos a tener esta cumbre del cambio climático, que es lo más esperado hoy día, no digo por Chile, por la humanidad. Así que yo creo que Chile está en el centro de la discusión internacional. Creo que además esta decisión que ha tomado el presidente de tomar el compromiso de que Chile sea carbono neutral, a pesar de que somos un porcentaje muy pequeñito... Incluso dijo que podría adelantarse esta meta del 2050. Por eso digo sí, y yo creo que así lo va a ser. Entonces, es una muestra de responsabilidad internacional notable. No hay otros países subdesarrollados que estén tomando medidas como esa, y yo creo que en esto Chile se está poniendo al frente y tomando cosas que en realidad son más propias de un país que tiene un alto nivel de desarrollo. Y en la parte que tiene que ver, volviendo a la comisión, que tiene que ver no con la mitigación, que es lo que estábamos hablando recién, sino que con la adaptación, yo creo que tenemos una tarea extraordinariamente importante, que va a requerir inversiones relevantes, que va a requerir una actitud distinta respecto del medio ambiente y respecto del uso del agua, que va a requerir que hagamos un diagnóstico correcto y que no nos quedemos encerrados en la emergencia. El presidente usó este símil del terremoto silencioso. Bueno, aquí es igual que en los terremotos. En el minuto inicial hay que estar ayudando a las víctimas, limpiando, recogiendo los escombros, en fin, pero pasados unos días hay que reconstruir. Y eso toma tiempo. Y hay que reconstruir una infraestructura que sea capaz de resistir terremotos porque hay que reconocer que vamos a tener otros terremotos y tenemos que estar preparados. Y es exactamente lo mismo, hay que superar la emergencia ahora, pero hay que construir una infraestructura y una manera, y cuando digo infraestructura me refiero a infraestructura física, pero también organizativa, de cómo vamos a enfrentar el futuro en esta materia. Y eso nos va a dar todas las posibilidades de tener un muy buen desempeño como país, cumplir todos nuestros sueños y nuestras aspiraciones, a pesar de que vamos a tener que buscar el agua en lugares distintos, con técnicas distintas, y vamos a tener una relación con respecto al agua indudablemente diferente. Ministro, y un tema que le importa muchísimo a la ciudadanía, a propósito de este tema de la crisis del agua, ¿qué debería pasar con las cuentas del agua? ¿Es probable que suban mucho? ¿Es probable que se mantenga? ¿Qué debería pasar, al menos en los próximos meses? A ver, en relación a las cuentas del agua, las cuentas del agua en Chile por compañía, no se fijan todas iguales, sino que hay periodo tarifario para las compañías, cada una tiene su fecha, y se determinan cada cinco años. Así que, por lo tanto, son los primeros, las cuentas del agua son bastante estables. En segundo lugar, la mayor parte del costo del agua depende de la red de distribución. O sea, la fuente, que es lo que hoy día se pone más difícil, a lo mejor hay que tener agua de salar, que tiene un costo más alto, a lo mejor hay que hacer un pozo más profundo, que tiene un costo más alto, hay que hacer inversiones, no sé, en el bals, o sea que hay que hacer una inversión que probablemente hay que pagar, pero su impacto sobre la tarifa final es mucho más bajo de lo que uno cree, porque eso representa 15% de la tarifa. O sea, no se deberían disparar las cuentas, digamos, por este tema. No, no, para nada, para nada. Y además, como digo, es un proceso paulatino que toma tiempo, porque las tarifas se van dando, digamos, de otra forma, y dependen, básicamente dependen de otros factores realmente. Ministro, ahora cambiamos de tema, nos alejamos del agua para preguntarle por este tren rápido a Valparaíso, ¿cierto? Se ha hablado bastante, de dos empresas que estarían interesadas en hacer el proyecto. Me gustaría preguntarle, ¿en qué está todo esto? Si hay alguna novedad, si ha habido avance en el último tiempo. Bueno, hay muchas novedades. Nosotros tenemos un sistema en Chile y en el Ministerio de Obras Públicas que yo lo considero muy interesante, donde la gente puede proponer ideas interesantes de interés público. Son iniciativas privadas, pero de interés público. Y este es el caso de dos consorcios de empresas, internacionales y chilenas, que han presentado dos posibilidades de hacer un tren a Valparaíso con muy distintas características, con trayectos distintos, con tecnologías distintas, en fin. Y lo que procede, lo primero, era ver si realmente lo que ellos están proponiendo de verdad tiene interés público. Esto ha sido estudiado en el Ministerio, también el Consejo de Concesiones, que es un grupo de expertos independientes, y las dos han sido declaradas de interés público, porque nos parece que es de interés público tener un servicio de tren rápido, eficaz para ir a Valparaíso. Sin embargo, ahora viene la etapa, llamémosle más difícil, que es, comienzan los estudios. Los estudios se hacen en dos fases. Y lo que vamos a iniciar ahora es la fase número uno, que van a llevar adelante los dos estudios. Y esto lo que pretende es estimar muy concretamente, dado el trayecto sugerido, cuál es la demanda de pasajeros y de carga que tendrían trenes de esas características. Revisar los costos, de lo que eso significaría, porque los proponentes indican costos y indican demanda, pero tenemos que revisarlas. Bueno, qué tarifas habría que hacerlo, cómo es eso de consistente con la demanda que se supone que tendría, cuáles serían los subsidios que esto requeriría. Ellos hacen un planteamiento, pero habría que ver si eso. Hay que hacer de nuevo, ellos indican que es su evaluación privada y social de estos proyectos, pero nosotros tenemos que hacernos nuestra propia opinión. En fin, todo ese trabajo ya está, digamos, determinado. Estamos terminando, digamos, los puntos de referencia de estos estudios. Van a ser realizados, yo diría, a partir del mes de noviembre, o sea, el próximo mes, y de ahí en adelante van a tomar unos seis meses, más o menos. O sea, ya sí o sí, el próximo año, digamos. Sí, más o menos mediados del próximo año. Vamos a tener la fase 1 concluida, vamos a tener los estudios de ambos proyectos. Nosotros ya contratamos a una compañía internacional de primer nivel que se llama X, que es experta en trenes de alta velocidad, que ha estado en proyectos de esto en muchas partes del mundo, quienes nos están ayudando en la determinación de qué estudios hay que hacer, hasta evaluación de los resultados y de cómo se han desarrollado esos estudios. Y vamos a tomar la decisión, entonces, de la continuidad de ciertos, cuál de estos proyectos, si es que hay alguno, pasa a la fase 2, si pasa a la fase 2... O sea, que espera hasta a mediados del próximo año. Claro, a mediados del próximo año se va a saber si alguno de estos dos estudios pasa a esta etapa de evaluaciones, costos, demanda, razonabilidad, ¿no es cierto?, del proyecto y cuál es el mejor. Y luego de eso, si eso es así, pasa a la etapa de número 2, que es lo que se hace hacer el anteproyecto. Se hace el anteproyecto y en paralelo llamaríamos a la precalificación internacional de empresas que estuvieran dispuestos a tomar la concesión de este tren. Y comenzaría entonces a avanzarse hacia los pasos hacia adelante. Eso no quiere decir que en ese momento ya sea seguro, porque uno podría después de hacer el anteproyecto pensarlo de nuevo y decir, bueno, en realidad me está saliendo más caro que el estudio original. O sea, que haría todavía, digamos, una probabilidad de que no se hiciera, pero ya habríamos avanzado mucho. Si eso también se salta, yo diría 2021, 2022, podríamos estar pensando en que estamos en la licitación de eso y estamos iniciando la obra para hacer un tren que podría cambiar el trayecto a Viña y Valparaíso. Estos son trenes que ellos proponen hacer viajes a Valparaíso y a Viña del orden de 35 minutos. O sea, es un cambio bastante, digamos, importante. En materia de carga, harían una diferencia muy grande. Pensemos que en San Antonio se va a hacer el puerto de gran escala. Valparaíso también tiene proyectos. Entonces, la salida por tren de la carga es algo realmente que ayuda muchísimo a las carreteras. Porque recordemos que esto compite con la carretera en materia de la carga y sacar esa carga, una parte de la carga, tiene bastante, digamos, sentido. Ministro, le agradezco haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. A ustedes los dejamos invitados a seguir conectados aquí en latercera.com y pulso.se. ¡Gracias!